bueno muerto muerto 4 con el cuchillo sí señor vamos allá sí señor así es que me gusta como pueden ver chicos no se trata de regreso al roblox phantom force y bueno chicos antes de comenzar el vídeo quiero disculparme porque va a escuchar un ruido de fondo pero es que llevan en mi casa de lavando con máquina de presión es una máquina bastante casi bastante ruido hace tres días y que no puedo hacer más nada le intenté decir a mi padre que lo dejara por ahorita pero me dijo que no que lo tiene que terminar ahora así que así que pues no sabía qué hacer sólo que voy a hacer es que voy a grabar y si se escucha mucho pues intentar editarlo luego y espero que vaya bien y en el día de hoy vamos a hacer el reto lo puse por el lo puse por el canal en un post de estos nuevos que me dieron que vamos a hacer les pregunté retorra retó me lee y el otro y pregunté esto el reto me lee quizás este no es el mejor mapa para hacernos esto pero vamos a intentarlo y luego ya si veo que no tenemos que hacer 20 kilos a cuchillo va a ser imposible así te lo puedo garantizar yo aquí en este mapa va a estar un poco complicado pero bueno vamos a intentarlo y si no lo intentamos en otro bueno tenemos el primero con apicotazo la idea de lo bueno de este mapa sería pillar unos cuantos campeando con snipers yo creo que es la mejor manera ahora mi perro también quiere ladrar claro cuando cuando no quiero grabar hay un silencio y una tranquilidad tan pronto con la computadora y sacó el micrófono a la mierda el silencio este es bueno asistencia que cuenta como muerte 2 con cuchillo no está mal velados tenemos el pico el que el problema de este mapa es que es un mapa muy abierto así que mejor porque hace que él hace que el reto es un poquito más complicado porque normalmente ya saben este juego con los cuchillos está un poco roto así que siempre es bueno no lo más que nos puede salvar sería correr por esas zonas así abiertas del mapa muerto bien tercer cuchillazo ese es el enemigo vamos a correr cuidado enemigo por ahí enemigo por ahí no lo quiero ver coño con la dragon anda super lagueado el men pero bueno no pasa nada llevamos 3 me gusta hacerlo y vuelvo y me salgo en el mismo sitio en serio a ver a ver a ver qué podemos hacer venga 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 lo que más que podemos hacer es corretear un poquitito por acá coño que susto se asustó igual que yo por favor si son subs no no se vayan atrás mío a disparar porque es que me chotean la posición la madre que la escorreta esa y qué pasa ahora claro que sí coño voy a salir más abajo enemigo donde está el enemigo este mapa no es el mejor para hacer este a ver subimos con el pollo es que aquí es muy complicado sinceramente esto es demasiado complicado aquí es demasiado demasiado complicado por lo que veo vamos a subir la escalera a ver si pillamos a alguien la madre a ver a ver a ver conté y eso me quitó un montón de vida acabo de ver uno aquí uno menos bien uno menos es uno que yo no tengo que hacer uno menos bien 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 en serio hay que tener cuidado con la escalera esta de mierda porque es que te resbalas de una en especial yo que soy muy malo con esto y termino cayéndome siempre guardate con uno menos bien 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 mejorando mejorando poco a poco ¿no? yo creo que esta es la mejor manera de hacernos esto es campeando por el edificio buscando a los snipers a los que están snipeando yo creo que es la mejor manera así es como se baja el piso cuidado voy a correr un poquitín muerto 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 juega a triple con el cuchillo sí señor vamos allá sí señor así es que me gusta ahí está sí señor bien 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 jeje esa cuatruple con el ice pick madre mía loco ¿qué estás haciendo? así es que hay que hacer el reto chicos poco a poco sin apuros sin presión si te sale te sale y si no pues yo creo que ya con esa cuatruple yo creo que ya vale la pena subir la partida así me haga el reto o no coño me los quitó los kills todos uno menos venga 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 que te quiero que te quiero para mí ahí está uno menos con el brinquito el brinquito del tigre loco es increíblemente importante para cuando estás jugando con esto soy el terror de los cuchillos venga sube sube que estás por aquí venga 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 que estás por aquí nada compa ahí está otro más doble casi casi a ver si alguien lo mata y me dan el kill debemos estar detonando los 18 madre mía 18 kills a cuchillo quien lo diría donde estamos como se sube de aquí como subo como subo espera 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 que estoy en un parking estoy en un parque estoy en un aparcamiento a ver a ver a ver cuidado hay un señor por allá bueno uno más 19 creo que nos vamos a hacer los 20 kills a ver a ver a ver a ver recuerden chicos si tienen retos para mí vayan poniéndolo que saben que me encantan los retos 20 muy bien ese 20 me sigue alguien no coño ahí tenemos uno martillazo digo picasso en la cabeza y para el cementerio otro más esto debe doler un montón yo pensando acá uy me quedé corto intenté brincar pero me quedé un poco corto bueno pero ya me hice los 20 kills que era la misión de esta partida 20 kills con cuchillo me parecía que era un montón y en realidad lo es la diferencia es que que pues a veces te lo puedes hacer y a veces no me parece malo esconderme un poquito ahí está el brinco es el brinco o sea el brinco es lo que te lo que te lleva hasta hacer el kill ahí estamos eso es lo que hay que hacer eso simplemente me da 17 de vida ahí estamos otro más no es muy sencillo ahí estamos doble buena 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 yo creo que esta es mi mejor partida a cuchillo desde que empecé a jugar no sé cuánto llevo no sé si hay una partida mejor en el canal tengo que chequear pero a mí me parece que sí uff suerte que me diste con eso porque venía por ahí con toda la mala fe del mundo si te cogía lo iba lo iba a pasar muy mal el compañero mira los enemigos ahí los ven y que hago pues me tiro por aquí me tiro por ahí me muero me matan neutro loco cuánto llevamos lo lazo hace falta dos más dos más y me lo hago a ver hay alguien más por ahí si hay un enemigo pero no vale la pena eso asistencia que cuenta como muerte no no me la dieron en serio le metí un picotazo en la frente ¿por qué no me la dan? uy no déjame no salir con este muchas gracias 29 vamos a hacernos 30 kills con 30 kills con esto me parece que vale la pena tampoco es tanto pero es suficiente como para decir madre mía voy a dejarle un like al yomo loco porque se está haciendo una partida épiquísima chicos si les parece la partida que se está épica no olviden dejarme un like que ayuda mucho parece que no pero ayuda muchísimo si me dejan su like porque se está oscuro este mapa yo lo odio este mapa por cierto aquí parece que hay arriba 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 venga 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 sube 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 no no hola hola en serio no no la mega bugueada la mega bugueada me acabo de dar y para cuando sube ya lo van a haber matado probablemente efectivo y wonder le iba a hacer el salto del águila al compañero pero no pude vamos a intentar caer abajo aquí me parece bien cuidado lo acaban de matar confirmo que lo mataron no lo vi está en el mismo sitio desde ahorita ese tipo está en el mismo sitio desde ahorita muchas gracias compañero por lo que está haciendo usted ahí está los que quedan somos buenos enemigos 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 saliendo por ahí por la puerta muerto 31 muerto 32 si señor el yomoloco repartiendo machetazos en realidad no es un machetazo son con el pico el pico de la muerte yo le llamaría esto porque madre mía como reparte no es el mejor porque tampoco es que te hagas los más kills del planeta muerto muerto y me queda un señor que viene por aquí muerto doble bien 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 la doble es que es muy sencillo matar con esto madre mía el yomo como reparte el yomo está repartiendo bueno bueno yo creo que es la mejor partida que me he sacado con el cuchillo yo creo que ya puedo yo le puedo poner ya el título al video mejor partida me lee no está nada mal que les parece chicos díganme ustedes sus experiencias cuantos kills la han matado esa vez esa vez cuando te están trolleando toda la partida y deciden sabes que me voy a ir a cuchillo para hacerlos enfadar cuantos de nosotros hemos hecho esto cuantos de nosotros hemos hecho eso y dijimos nada a ver vamos a sacar el cuchillo y vamos a matar vamos a hacerlo molestar lo mismo que con la escopeta yo lo suelo hacer mucho con la escopeta porque la escopeta está tan rota en este juego que la usas y la gente ni se entera de que los mataste con una lo importante es madre mía el cuchillazo que le metieron pobrecito y no fui yo esta vez lol y le di le di le di pero no me lo contó como siempre parece que le di al cielo what sacame hazme aparecer what porque no puedo nacer gracias a dios ok me quité más que 20 de vida que no está mal si pudiera tirar cuchillos o algo aquí sería muy divertido una partida con cuchillos que pueda tirar vale la pena ya te digo yo que vale la pena tengo dos enemigos arriba mío a ver si puedo subir por aquí un enemigo por ahí ahí está picotazo en la boca ahí estamos doble picotazo te salvaste pero de apelito te salvaste de a milagrito joven suscriptor por cierto me acuerdo de los nombres de algunos suscriptores que juegan no todos porque son muchos pero de algunos me acuerdo por aquí tenemos aquí ahí hay un suscriptor ese es war edge ese no es suscriptor ese de ahorita lo estoy velando a este para matarlo pero no donde vas en la cabecita nene la cabecita nene venga 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 a ver si puedo llegar a 35 35 yo creo que es bastante bueno para este tipo de partida no es la mejor del mundo pero oye venga venga 3 segundos acabo esto victoria y 39 casi casi llego a 40 kills con la escopeta bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy si les gustó le penden like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau chau